Otra noche acompaño, pero otra vez me siento solo Y la baby no es mi tipo, pero, ni modo Me encontrará mismo en ese periodo En el que se lo meto, pero nada más me hace su apodo Sé que ella tiene otro hombre Pero anoche yo estaba con otra y se me zafó tu nombre Mami, dime si te pasa a ti O qué carajo es lo que me pasa a mí Yo sé que te fallé, vivo cargando esa cruz En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz Todas me quieren comer, me vi germano Y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu Hola, sé que estas no son horas Estás con él o estás sola Que lo que no tengo yo, que lo tengas Hey ma, tú estás peleando de mí Oh, mi vicio y mi droga Yo mismo me echo la soga ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién carajo es él? Hey ma, yo estoy casado El tiempo fue mi enemigo Como un cabrón que nunca estaba a mi nivel a estar contigo Me hiciste ese tiempo perdido Y a veces le pregunto a Dios por qué ese cabrón habrá nacido Sé que extrañas las chingaderas en el río ¿Por qué te tatuaste un fuck you encima del nombre mío? Tanto dinero y me siento vacío Las sonrisas no se compran, por eso ya nunca me río Mi corazón está muerto Tratando de aterrizar pero no encuentro el aeropuerto Me siento más vivo del mío que despierto Porque este sueño vuelve exactamente a ese momento Cuando el amor no existía pero hicimos el amor Ver tu foto con él fue conmovedor Tengo un amigo nuevo se llama Alicor La soledad me tiene preso y él es mi libertador Hola, sé que este no sonora Te conmigo de estas horas Quiero que no tenga vida, que lo tengas Emanuel, él es fiel, tú, ¿no? Hola, vicio y mi droga Yo a mi mami llego sola Que lo que tengo que hacer, que el carajo es lleno Ey, ma, yo estoy embarazada El carajo es lleno Me saltaba truths La soledad me levantó En un mundo desarrollo El carajo es lleno Hoy lo tengo que hablar y el carajo es lleno Eselon Nunca me atrás ischer Lo que es el lago Ya sean útiles Jaouting Man Es como unaводa La soledad